Ahora se sintió Y después de eso ya se miraba ¿Fue una explosión? Sí ¿Cómo a qué hora fue la explosión? Fue como a las 7 de la mañana Y después de eso ya se miraba Después ya tirando Pero se miraba que lo tiraba para allá ¿No es normal el comportamiento? ¿Esto es normal? No, no Porque no ha pasado eso Pues así verdad hasta ahora Así describió doña Rosa Calderón Pobladora de la comunidad papalonal El momento en que el volcán Momotombo Situado en el departamento de León Hizo erupción a eso de las 7 y 49 de la mañana Del martes primero de diciembre Por su parte don Juan Antonio Mesa Poblador de la comunidad Momotombo Quien se dedica a la pesca Y estaba realizando su oficio en las aguas del lago de Managua Al momento de la explosión de ceniza Narró al nuevo diario lo ocurrido La ceniza que cruzó el volcán no alcanzó A bañar aquí a este lado No, está tiró así cruzado para allá Puede ser que A que tira como un polvillito Pero muy poquito Pero no es fuerte Lo que está tirando El tufo es el que molesta Como que molesta la nariz El respirar uno se siente Cuando yo estaba allá Y me sentía asofocado A respirar Porque el olor es muy fuerte Todavía lo han penetrado Entre la nariz y ese tufo No logra venirse hasta aquí Sí, el olor No, no, para qué De aquí ya no se siente Bueno, yo lo siento Porque lo han penetrado Dentro de aquí Porque yo pude Yo estuve toda la noche ahí Y andaba pescando Y yo estuve toda la noche El pie del cerro El volcán registró Tres explosiones más A las 8 y 17 de la mañana 8.42 Y más reciente A las 8.55 Las cenizas expulsadas Por las explosiones No llegaron a caer Al Papalonal y Momotombo Dos comunidades cercanas al volcán ¿Las cenizas no lograron Llegar a esta comunidad? No, no ha llegado No, no ha llegado Pero no se ha sentido ¿No sienten ustedes Olor a azufre Olor a gases Que están manando el volcán? No No Quedó ahí a la falda del volcán Y cayó ahí cerca Ahí en el lago Llegando al lago Ahí en la orilla del otro lado Ahí es donde cayó ¿Aquí la comunidad Momotombo No, aquí no ha caído Los afectados? No, no No hay ni de eso Y lo que han estado viendo Ahorita de la mañana para acá El volcán Momotombo Ha registrado 16 erupciones En su historia La última fue hace 110 años En 1905 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no